También fueron puestos a disposición de las autoridades nueve mujeres y tres hombres centroamericanos y sudamericanos que se dedicaban a estafar a poblanos con el sistema gota a gota. Nueve mujeres y tres hombres de origen venezolano y colombiano quedaron a disposición de autoridades del Instituto Nacional de Migración, luego de estar relacionadas presuntamente al sistema de préstamos ilegal gota a gota. Nueve colombianas, una venezolana y tres colombianos fueron detenidos por policías estatales en dos operativos realizados en Cuautlancingo y San Andrés Cholula. A través de investigación policial se tomó conocimiento que las 12 personas tendrían operaciones en Puebla y en el estado de Quintana Roo, donde cometían fraudes a través de dicho sistema. Serán las autoridades migratorias quienes analicen su situación y de ser necesario su deportación. Gracias por ver el video.